José, buenos días. Buenos días, Dianita. En mi calle yo escucho la calle. Muy bien, mi amor. ¿Desde dónde nos estás llamando? Desde Bogotá. ¿Desde Bogotá? ¿En qué sector andas? En San Diego. En San Diego. Bueno, quiero contarte que hoy este programa más que los otros días ha sido una porquería de programas especiales. O sea, está más malo lo normal. Sí, y queremos preguntarte por qué escuchas este programa. La única misera que coge. ¡Ah! ¡Qué buena respuesta! ¡Me encanta! La honestidad. La, esta fue la cerecita en el pastel. Este comentario, o sea, ya casi. Entonces, ¿sabes qué? Te vamos a dar el último premio que quede, perro. Bueno, cualquier cosa es ganancia. ¿Qué gusta? Esos son los oyentes. De la calle, esos son los oyentes de la calle. Respondones. Dios mío, pero entonces, primero que todo, tenemos que saber si, si tiene clara la canción con el sello de la calle. ¿Cuál es? La canción es, diles, no es triángulo. Eso es. ¡Correcto! ¡Eso! Nuestro Bad Bunny de San Diego. ¡Bien! José, habla así. José, así todo. ¡Ti mami! ¡Ay, está gripado! ¡Me vi la vida en su ciclo! ¡Pobrecito! ¡Ti mami! ¡Jose! ¡No te escucho porque no cobe ninguna! ¡Jose, pongámonos serios tú y yo! ¡Ay, te regalo me sirve! ¡Jose, pon a rodar esa ruleta! ¿Cómo se dice? ¡En mi calle yo escucho la calle! ¡Oye, igualito! ¡No! ¡Rumba de desmadre! ¡Rumba de desmadre! ¡El Bad Bunny de San Diego! El Bad Bunny de San Diego acaba de ganarse boletas para el concierto de Johnny Rivera y la agrupación de Bucaramanga 2 se van de fiesta. ¡Rumba de desmadre! ¡Sí, señora! Y él está diciendo algo de... ¿Qué estás diciendo, José? No me voy a dejar presentar a Yo Me Llamo. ¡Ay, pero debiste haber aprovechado! Seguramente tienes todo el potencial, pero bueno, ¿cómo iría Bad Bunny en mi calle? Yo escucho la calle. En mi calle yo escucho la calle. ¡Ah!